Para asistir a la segunda sesión del SUMATEC y esta vez es medio complicado decirlo pero realmente como organizador del SUMATEC nos da mucho gusto que hayan aceptado pero esta vez yo tengo intereses entonces sería que me desagradezco mucho que hayan aceptado presentar su libro y entonces tendría que decir no, fue un verdadero nacer que nos haya invitado no, 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 al contrario nos agrada mucho la gente de la voluntad afortunadamente está Ángel para hacer la parte esta un placer, aprecio de invitado bueno, si están aquí ya saben que estamos haciendo la presentación del libro que Ángel y yo escribimos es un libro de álgebras murianas y espacios tecológicos como el título lo dicen y entonces la mecánica que les propuse a la gente de la mesa fue que ellos digan algunas palabras sobre el libro si se puede, buenas palabras y después de que cada uno de ellos haya hecho su intervención habría espacio para que algunos de ustedes quieran comentar o hacer preguntas no tiene que ser sobre el libro puede ser sobre qué tan difícil es que le publiquen a uno y entonces ya o sea yo voy a estar sentado en la mesa porque yo soy el que coordina entonces presento bueno en mi presentación necesito también el doctor Ángel Tamariz que es uno de los autores Verónica no me quedó claro si venías en representación del comité editorial yo conozco a través de Laura Ortiz yo vengo a presentar yo con mucho gusto si Laura Ortiz me hizo la invitación para venir entonces me imagino que vengo en representación del comité editorial ah bueno entonces no estaba tan raro Verónica nos acompaña en representación del comité editorial el coordinador MESA que también se encuentra aquí para decir a nosotros el libro Gaby aceptó amablemente comentar unas cosas y Rodrigo Rodrigo es profesor de la facultad bueno yo supongo que les va a comentar pero tuvo la desgracia de aprender ángel de las booleanas con una opción preliminar del libro entonces nos siguiendo ustedes les gustaría comenzar pues si no hay yo podría comentar así ya ustedes pueden hablar de mí este bueno cuando Laura me dijo que si podía venir a presentar el libro fue un gran honor para mí este Roberto este y entonces me sentí como como un poco abriendo el ropero digo no me siento abuelita pero si el ropero de los recuerdos y entonces este pues llevo 30 años en esta facultad entonces este pues el hombre de ángel empezó a aparecer apareció se quedó y ahora está muy apuntalado ¿no? entonces este cuando yo entré a esta facultad este después como ya por ahí del quinto sexto semestre que uno se topa por primera vez con la topología y antes de seguir hablando quiero decir que nada de lo que voy a decir es con intención de ofender a alguien es solo como hacer un recuento bueno uno de repente llegaba a la biblia del topólogo ¿no? escrita por Adalberto y el otro por eso no quería que nadie se ofendiera y luego de repente uno descubría que el otro era ángel tamariz y luego sabía que daba clases en la facultad y ya iba hasta que el otro dejó de ser el otro para convertirse en ángel este yo creo que y un poquito recordando a Adalberto yo creo que Adalberto tuvo una gran visión de todo lo que se necesitaba en topología general y tuvo una gran visión al elegir a Ángel como como su pareja para escribir esa biblia del topólogo que muchos de ustedes ya no han de conocer pero muchos sí este y lo que veo a través de estos años después de que Ángel fue mi maestro en algún curso no sé si se acuerda él pero yo sí el pollo era mi ayudante y entonces este entonces sufrías sí pero 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 aprendí muy bonito porque porque Ángel llegaba y nos decía a ver esto y empezaba a demostrarlo y decía tal vez necesitemos otra hipótesis o no entonces íbamos variando las hipótesis del teorema con la demostración pero eso es una manera muy bonita de hacer investigación a final de cuentas entonces este fue una buena enseñanza lo que quiero decir es a través de los años este Ángel es apuntalado el grupo de topología general y ha llamado a la nueva generación a compartirlo con el tanto a Fidel y ahorita a ti Roberto y y es bonito porque porque ese trabajo que en algún momento comenzó Adalberto en el que jaló de la mano Ángel ahorita Ángel lo lleva de la mano jalando los a ustedes este y también me doy cuenta de que Ángel pues no se ha equivocado porque tengo muchos alumnos que hablan maravillas de Roberto como profesor este que lo quieren mucho y entonces este digo este es un trabajo que continúa y en ese sentido quise hacer referencia a abrir el ropero ¿no? vienen digamos ahorita los nietos de Adalberto a continuar el trabajo que en algún momento Adalberto comenzó con Ángel Ángel continúa con Roberto y en algún momento Roberto lo llevará de la mano tal vez con las nuevas generaciones este entonces este yo creo que la importancia de este libro va mucho más allá de las álgebras bolianas es la continuidad de un trabajo que se inició hace más de 40 años este es este cuando cuando no había topología general en México este cuando a principios de los 70 todavía no regresaba ni Adalberto y Ángel apenas estaba yendo y había algunos topólogos en México pero ninguno realmente se dedicaba a la topología general luego viene Ángel se dedica viene Adalberto se dedica a la topología general toma de la mano Ángel toma a Salvador García Ferreira luego Ángel y Salvador se van de la manita como hermanos y luego pues Ángel empieza a hacer un grupo nuevo que en su momento tendrá que hacer lo suyo este Ángel tiene el trabajo que inició Adalberto que continúa Ángel y que ahorita continúa Roberto y Ángel ha tenido influencia en muchas partes de la república ahorita me da mucho gusto ver representantes de Puebla por supuesto un alumno muy querido de Ángel y también también el trabajo que se hace no se queda solo en topología general se amplía ahorita entrando en el área de la lógica que aquí mis compañeros hablarán más del tema con las ejemplos booleanas pero realmente es un placer para mí ver la continuidad de un trabajo que se inició hace tanto tiempo que ha dado tantos frutos que lo sigue dando y que tiene muchas posibilidades de no quedarse ahí sino de seguir creciendo a futuras generaciones entonces pues el libro ya varios lo traen en la mano algunos ya hasta tienen un autógrafo te lo voy a tomar tantito David pues es álgebra Bunyan de espacios topológicos y ya sobre los contenidos del libro yo creo que hablarán más aquí mis compañeros pero bueno es un honor para mí estar aquí muchas gracias aplausos sale escribí un poquito de las cosas porque si no luego uno no hace sentido a mí me parece que el tema de este libro es magistral pensé en la palabra y ahora les voy a decir porque porque yo diría que magistral debe de tener que ver como con magisterio o sea como con docencia y a mí me parece que es un tema que ejemplifica estas cosas que aparecen muy bonitas en matemáticas en las que la motivación es muy sencilla el concepto que las motiva o con lo que empieza es una idea como muy sencilla que sin embargo fructifica en un área con resultados así súper ricos y se empieza a entramar como toda una construcción ahí que además empieza a relacionar con muchas áreas de las matemáticas entonces se me hace como un libro muy padre en ese sentido porque es empezar de una idea como muy muy sencilla y darse cuenta que como se hacen las cosas en matemáticas uno va generalizando y después viendo si cambia ciertas características que pasa entonces la idea sencilla creo que es casi como la de las primeras clases que se dan en la facultad pues es nada más tener dos valores distintos o el cero o el uno o el verdadero o el falso y las operaciones lógicas del y el o y el no y entonces uno dice pues qué propiedades tiene eso y después uno como siempre uno abstrae esas características y uno dice ah pues qué otros mundos se comportarán así y luego uno dice bueno y si un mundo se comporta más o menos así pero cambia alguna característica chiquita no ahí entra el rollo de si son distributivas o no son distributivas uno va como entramando y cambiando ideas y pues eso es como muy eso como magistral no ahora una cosa es que el tema sea se preste para como ir construyendo la manera en la que se hace matemática porque en el fondo es nada más eso y otra cosa es que se haga bien se haga bonito o sea una cosa es que el tema en sí sea bonito y otra cosa es que se escriba de manera bonita y a mí me parece que este libro está escrito de manera muy bonita eso es algo como como que me me sale mucho esa palabra mientras lo leo porque es un libro que cuando uno lo abre se da cuenta que está escrito con cuidado con mucho pensamiento involucrado en él o sea mucho tiempo de decir como convendrá exponer esta cosa se le nota se le siente y pues eso hace todavía más valioso el asunto porque no nada más es que el tema sea bonito y se preste para esta manera de hacer matemáticas sino además la exposición está hecha para que eso se aproveche de la mejor manera yo por ejemplo una de las cosas que me pareció como más atinada es que cada concepto va como surgiendo de manera muy natural no es esta cosa como de y esta definición de donde salió que muchas veces nos pasa en ciertos contextos de ciertos libros o sea son cosas que están introducidas bien motivadas que se siente que salen como de manera natural eso está muy padre y otra cosa que me parece bien padre es que va metiendo los ejercicios adentro de la exposición o sea varios ejercicios están adentro de la exposición algunos ya también están al final de la sección pero es como yo estoy aquí introduciendo un concepto luego demuestro algunas de sus propiedades pero aquí como que en medio digo voy a poner este ejercicio porque me sirve para lo siguiente y y se me hizo que otra vez refleja mucho la manera en la que por un lado se hacen matemáticas pero por otro lado se deben formar a los alumnos en matemáticas porque este pues el chiste es hacer ejercicios ¿no? y entonces el chiste es que muchas de las cosas que vengan en el libro no ya estén hechas sino que uno tenga que ponerse a hacerlas de hecho ese asunto de que aparecieran los ejercicios en medio de la exposición me recordó como dos cosas que yo suelo decirles a mis alumnos y una es que cuando yo estaba muy chiquita estaba en segundo semestre este me reprobaron muy feo en un examen y fue muy frustrante porque yo sentía que había estudiado mucho para ese examen ¿no? entonces no era una cosa como que yo dijera bueno me lo merezco ¿no? por floja entonces si le había echado como tanto esfuerzo pues dije ¿qué pasa? y entonces en la inmadurez que tiene uno en segundo semestre dije voy a ir a decirle al profesor que cómo es posible ¿no? que su examen está completamente desproporcionado etcétera y entonces llegué con ese profesor y el profesor más bien como que me cambió la pregunta un poco porque en lugar de decirme no pues es que el problema no es cómo es que mi examen es de ese nivel sino más bien yo te la regreso la pregunta y te digo ¿cómo es que tú estudiaste para este examen? y entonces pues yo le empecé a decir no pues leí los apuntes y luego pues había una demostración que no entendía bien entonces me fui al libro y la revisé en el libro y luego no sé qué y entonces me dice ah muy bien muy bien ¿y a qué hora hiciste los ejercicios? ah no ya no me dio tiempo ¿no? y entonces me decía no pues es que justo no estudiaste como hay que estudiar en matemáticas entonces me dices más bien lo que tienes que poner es hacerte ejercicios y como que años después se me ocurrió también una analogía que ya no sé si se la escuché ya no me acuerdo pero era tenía que ver con cómo aprende por ejemplo uno a tocar como instrumentos de música ¿no? entonces obviamente si uno tiene que aprender a tocar un instrumento de música pues uno va con un profesor que más o menos le toca ahí la pieza y después te dice la técnica para subir el pulgar si estás en piano es así y la fuerza que tiene que tener el brazo es así te puede dar toda esa cantidad de recomendaciones pero si tú no te sientas al piano a intentar hacerlo no va a haber manera que aprendas a tocar el piano que eso es algo que no que si no te pones a hacer los ejercicios no importa que la exposición del libro sea padrísima y que en el pizarrón el profesor te cuente algo que te quede clarísimo este si tú no te sientas a hacer ese tipo de trabajo tú solo pues no hay manera entonces a mí me parece como muy atinado porque además está hecho de manera natural porque están los ejercicios pero están relacionados con la exposición entonces es como si uno fuera un poco pues parte de ser el autor del libro es como si el autor te invita a como completar cosas pero en pero en el sentido formativo o sea para que te formes como estudiante ay perdón está en no molestar pero luego no entiende eso bueno creo que lo último que quería yo decir es que es curioso lo que involucra escribir un buen libro creo que en general es una experiencia como todas uno puede ser como muy crítico de como cuando estamos en la chiquitos aquí estudiando pues hay libros que decimos ay este libro está horrible o ay este libro no me sirvió o ay este libro está buenísimo este pero realmente sentarse a escribir un libro hace que uno tenga como otra perspectiva de veras es bien difícil uno ponerse de acuerdo con sigo mismo ahora con otros autores todavía es más complicado pero porque siempre hay como ay no estaría más bonito poner esto primero o no estaría mejor este exponer sobre esta otra cosa o no nos saldremos demasiado del hilo entonces todas estas preguntas son preguntas como muy constantes por un lado que eso ya habla como de la estructura del libro como del orden como de que incluya pero además lograr que de veras el hilo conductor como que se siga además lograr que sea formativo además lograr que sea entretenido es una tarea realmente compleja que involucra mucho tiempo no nada más de la escritura sino como del proceso en la cabeza de los autores para decidir cómo escribirlo y entonces yo quería decir que me parece que Roberto y Ángel lograron algo muy bonito muy entretenido muy formativo que me gusta como está escrito y que se los recomiendo mucho creí que yo iba al final es que mi participación es singular porque lo digo con la mayor sinceridad no creo estar al nivel de mis colegas aquí en la mesa todos ellos son figuras notables de la matemática mexicana son cuatro excelentes profesores investigadores que hacen muy muy bien su trabajo y yo apenas apenas daré un curso aquí en la facultad y estaré de ayudante con el doctor Pichardo entonces es para mí un gran honor compartir la mesa con ustedes ¿qué puedo aportar yo si no soy especialista en el área? no lo soy quizás algún día eso no se sabe pero de momento no lo soy mi participación viene porque yo trabajé en un curso de maestría muchos temas que el libro aborda en aquel curso de maestría yo no era el más genial de esa clase incluso se sugiere no hacerlo pero si ordenásemos a los estudiantes de esa clase este del más habilidoso al último yo ni siquiera hubiera entrado en esa lista ni siquiera me hubieran considerado para ocupar el último lugar porque a mí el material matemático me cuesta mucho trabajo es mucho tiempo el que tengo que dedicar para que una idea me quede clara entonces yo puedo hablar de este libro desde la parte oscura que es la frustración del estudiante con un material nuevo cuando yo recién conocí al doctor Pichardo tenía igual este complejo de doctor es que las cosas no me salen es que no entiendo y él me decía las matemáticas se aprenden por frustración tú tienes que ir a los ejercicios intentarlos frustrarte porque no te salen pero de ese intento que parece que no rinde frutos de ese intento de intentar perdón por la redundancia resolver el problema uno es como adquiere la capacidad para después poder reproducir las ideas y técnicas del material que se está trabajando entonces yo comencé a trabajar con el doctor Pichardo y él tuvo a bien ofrecerle una ayudantía y en aquellos años yo le dije bueno y cuál es mi labor y dijo resolver la lista de ejercicios y yo dije ah claro una lista de geometría analítica esto va a ser pan comido y no tuve dificultades ya había acabado yo los créditos de la licenciatura y tuve dificultades con la lista el problema era que no solo yo tenía que entender la lista sino tenía que traducirla de tal manera que mi solución fuese entendible para los estudiantes de primer semestre fue una labor muy complicada y siempre les decía a los estudiantes es que este es un asunto como dice la doctora Campero de práctica podemos poner muchas analogías yo les decía si ustedes van a hacer ejercicios con un compañero ejercicios físicos y ustedes se sientan y ven a su compañero hacer ejercicio físico no les va a servir de nada es lo mismo aquí si ustedes ven al profesor demostrar pero no van a su casa y hacen los ejercicios como le dice la doctora jamás lo vas a trascender entonces yo yo me enfrenté a muchos ejercicios del texto muchos y primero creo desde mi pequeña perspectiva que el texto sigue primero las líneas generales de los libros de matemáticas los ejercicios van de más a menos supongo que esa debe ser una regla no escrita entre los matemáticos de que primero debes de presentar ejercicios que se sigan de la definición así el estudiante va tomando confianza entonces el primer ejercicio únicamente aplica la definición verificas que la entendiste y ya está continúas y los ejercicios van aumentando la doctora campero mencionaba y es aquí algo que incluye el texto al final de cada capítulo hay una parte que se llama ejercicios adicionales donde se presentan ejercicios que considero que ya son de un reto notable entonces sigue esa tradición de ir de los ejercicios de más perdón de menos a más y hace lo que supongo que también es importante para un texto cuentas que no aportan técnicas nuevas pero ayudan al estudiante a reforzar el material las deja al lector entonces hay operaciones que el texto como la mayoría de los otros textos matemáticos dicen bueno esto te toca a ti porque es una cuenta que ya hicimos o que se espera que con la comprensión que llevamos a este momento tú la puedas reproducir por tu cuenta pero donde el texto creo que sobresale es en cierto tipo de ejercicios los ejercicios complicados que van enlistados con sugerencias todos sabemos es algo que quizás quizás no conozcamos mucha topología pero es algo que escuchamos en los pasillos todos sabemos que el teorema de Tyconoff se demuestra utilizando ultrafiltro de ultrarredes que nos den un gis y nos digan bueno hazlo ya es otro asunto pero todos hemos escuchado el teorema de Tyconoff ah ultrafiltros ultrafiltros o ultrarredes si gustas se prueba el teorema de Tyconoff incluso agregamos además es equivalente a la axioma de elección igual si nos dan un gis a mi no me sale a mi pero todos repetimos es equivalente a la axioma de elección y lo que hace este libro lo pongo como ejemplo pero aparece en muchos ejercicios es dar otra prueba del teorema de Tyconoff pero en esta lista que les menciono no es el enunciado como tal prueba el teorema de Tyconoff no lo que hace aquí si alguien cuando quiera revisar el texto porque en verdad es un libro notable como dice la doctora Campero en la sección 2.2 habla del lema de Kuratosky y en el ejercicio 2 2 2 incluso hasta poético el número 2 2 ahí es una construcción de la prueba del teorema de Tyconoff con un lema que se llama de la subcubierta de Alexandro entonces si al estudiante le decimos ve y prueba el lema de la subcubierta de Alexandro así nada más el estudiante va a ir a un texto o ahora la chaviza lo va a googlear y ¿qué va a ser? quizás se encuentre en una prueba quizás se encuentre en una prueba lamentablemente ya no soy parte de la chaviza entonces si el estudiante va y encuentra la prueba hay varios riesgos puede ser que la prueba esté mal porque internet está colmado de demostraciones incorrectas eso es un consejo que les doy está lleno de demostraciones incorrectas o puede ser que encuentre una sin detalles que sea incluso más confusa que ocupe material que no es de la clase o digamos en el mejor de los casos va a encontrar una prueba que sí se ajuste al curso que esté llevando pero el hecho de leer la prueba no es en realidad un beneficio cognitivo para el estudiante que a ti te digan mira esta es la solución no te aporta mucho lo que en verdad aporta es una solución guiada lo que hace en ese ejercicio los doctores Ángel y Pichardo es decir mira considerate este conjunto prueba primero que cumple la hipótesis del lema de sol después prueba esta propiedad con los abiertos y así lo va construyendo hasta que al final te dice bueno utiliza todo lo anterior para concluir con el teorema ese tipo de ejercicios yo creo que son los que más aportan no podemos abandonar al estudiante y decirle ve y hazte esto porque la mayoría de nuestros estudiantes son personas que igual requieren de su tiempo para analizar los conceptos matemáticos no estamos trabajando con genialidades las hay hay estudiantes notables pero la gran mayoría no está en ese nivel la gran mayoría necesita una guía entonces que el texto presente este tipo de ejercicios es notable quisiera agregar además que las demostraciones que hace el texto en muchos casos las hace con todo detalle y si yo bien he podido identificar es con el objetivo de lograr algo que le aprendí al doctor Pichate el asunto del profesor en el salón de clases es presentarle al estudiante la técnica no es una enumeración de resultados basta no son demostraciones elegantes no son demostraciones geniales no es presentar una técnica básica y luego esperar que el estudiante la pueda reproducir yo creo que el texto lo logra se intenta o eso he logrado establecer a partir de mis soluciones el texto intenta que los ejercicios que se dan utilicen una variación o una modificación de lo que se ocupó en ciertos resultados claves del material habrá ejercicios desde luego adicionales donde se ocupen otras herramientas pero gran parte de los ejercicios si me equivoco una disculpa creo que es lo que pude abstraer utilizan técnicas que el mismo libro presenta entonces es en verdad un intento porque el estudiante aprenda no es el abandono de ciertos textos de si no lo entendiste estás en el lugar equivocado no es un texto que dice vamos a construir la teoría y mira esta es la técnica ahora tú tienes la oportunidad de reproducirla entonces yo creo que agregando una frase que disculpen si no se escucha sincera el libro en verdad te ayuda a entender el tema lo digo a partir de mi experiencia con él entonces si tienen la oportunidad de ojearlo más aún estudiarlo porque recuerden que leerlo es como dice la profesora resolver ejercicios en verdad creo que cumple su objetivo bueno pues primero que nada quisiera felicitarlos a Ángel Roberto por su libro tan bonito y tan necesario que pues bueno nos regalan pues un texto en el que se expone este tema de pues que no es propiedad ni de la topología ni del álgebra ni de los conjuntos ordenados ni de la lógica exclusivamente quiero decir que este este tema es tan multifacético que gente que como ellos vienen de la topología y gente como Gaby y yo que venimos de la lógica este pues pasamos por él con gran gusto no que nos vaya las motivaciones pues para para llegar hasta las álgebras booleanas pues este son todas ellas variadas pero convergentes no a mí yo tengo la sensación pues de que aquellos matemáticos viejitos del siglo XIX que pues dieron con el clavo encontraron dónde estaba el detallito que podía esclarecer este pues este por ejemplo al menos en el caso de la lógica ese juego de cómo hacer deducciones cómo llegar a obtener razonamientos correctos cuando poder decir o poder establecer que efectivamente se ha hecho una demostración satisfactoria que no deje lugar a la pues a detalles externos al propio razonamiento este cómo es que ellos pues dieron con los principios más elementales y llegaron a reunir este estos axiomas los axiomas de las álgebras booleanas que por cierto este si uno los mira desde otro lugar digamos desde los conjuntos ordenados pues llega a este a ver que digamos las leyes que esa cosa que conocemos como leyes de la lógica no son más que el enunciado o la enunciación pues en ese lenguaje de la lógica de propiedades de orden que tienen que ver más bien con órdenes que que si alguien está más grande que si alguien es más grande que otro que si alguien es el más grande de todos o el más pequeño de todos que si alguien es cota superior que si alguien es el supremo de un conjunto cierto la teoría de las álgebras booleanas usa mucho este simplemente está montada sobre el concepto de orden de orden parcial y este y ese mismo concepto de orden parcial se reproduce en los conjuntos resulta ser que el orden parcial por excelencia pues es justamente la contención en una familia de conjuntos la relación de contención ya nos ordena parcialmente y este y justamente la relación de contención se define de tal manera que pues se cumplan las condiciones para tener este pues órdenes parciales lo que quiero decir es de alguna manera la teoría de las álgebras booleanas rescata el concepto de conjunto y el concepto de conjunto rescata las nociones de orden que vienen también del concepto booleano es decir el concepto de álgebra booleana unifica todas estas diferentes concepciones pues de diferentes áreas de las matemáticas y desde luego pues también pues tiene su contraparte topológica y es justamente desde esa trinchera desde donde Ángel y Roberto atacan a la teoría de las álgebras booleanas presentan los rudimentos presentan los resultados más sobresalientes los más bonitos que hay en esta interacción el teorema de la dualidad de Stong una chulada de teorema del siglo XX que muestra que estas dos categorías la de las álgebras booleanas y la de los espacios topológicos con ciertas cualidades los espacios topológicos booleanos pues están conectados a través de un de un juntor contra variante las flechas vienen en sentidos opuestos y bueno pues este teorema además de mostrarnos cómo se relacionan unas álgebras con otras de la misma de manera opuesta pero igual en el caso de los espacios topológicos pues también se extrapola a propiedades topológicas que tienen un significado en el contexto de las álgebras booleanas propiedades de orden de sí pues de teoría de órdenes o de propiamente de órdenes en álgebras booleanas como tienen contrapartes en propiedades de topología propiedades conocidas de la topología que si la densidad que si la cerradura que si este pues como la compacidad etcétera todas estas propiedades que conocemos que nos son familiares de la topología pues tienen una contraparte con respecto a las nociones de álgebras booleanas y al revés las nociones de celularidad de distributividad de completez pues también ellas mismas también tienen una traducción al lenguaje topológico de manera que el tema pues resulta atractivo pues para para todos gente que le interesan los órdenes y gente que le interesa en la topología y también en la lógica ciertamente explicar algunos fenómenos de la lógica pues también se puede hacer gracias a que las explicaciones topológicas o las explicaciones algebraicas de teoría de teoría del orden pueden ser más diáfanas pueden ser más claras a la hora de abstraer el contenido lógico de las de las de los teoremas quizás de las situaciones y pensarlos pues de una manera un poco más o descarnada en el sentido de los órdenes o topológica de cómo se comportan los pedacitos de algún espacio a mí me parece que el tema pues se presta pues para un texto y ellos pues lo abordan de la manera correcta lo abordan bueno ya han dicho bastante sobre el modo en el que está escrito el texto no es nada más simplemente una simple exposición de los resultados y este y con sino que hace participa el lector de que pues rellene los huequitos sobre todo los huecos que da gusto llenar los que son muy significativos los que hacen que uno tenga adquiera la visión de pueda probar el saborcito que tiene el el hacer este tipo o el pensar este tipo de teorías matemáticas bueno por supuesto entonces ellos lo abordan desde el enfoque topológico hacen una introducción prolija sobre cuestiones de teoría de conjuntos en general de topología general también este hacen un recuento también de cosas de pues teoría de órdenes parciales podríamos decir de retículas que es esencialmente donde están montadas las álgebras booleanas retículas simplemente un conjunto parcialmente ordenado en el que cualquiera dos elementos tienen un supremo y un ínfimo supremo en el sentido de cálculo diferencial integral una mínima contra superior alguien que está por encima de ellos dos pero que es el más pequeño de entre todos los que están por encima de ellos dos y el ínfimo no lo mismo pero en el sentido opuesto en los reales todos tenemos ya entonces muy claro qué significa el supremo de un conjunto el ínfimo de un conjunto en los conjuntos parcialmente los que no están linealmente ordenados puede este concepto de supremo y de ínfimo ser un poco más menos familiar quiero decir pero es igualmente útil de hecho muchas de las propiedades que puede tener un conjunto parcialmente ordenado tienen que ver justo con esto qué tan completo es un orden es lo mismo que la completud de los reales qué tanto los subconjuntos tienen supremos o tienen ínfimos y bueno en general justo este tipo de propiedades de conjuntos parcialmente ordenados es a los que me refería cuando les comentaba que conceptos de las álgebras booleanas o de los órdenes parciales tienen un reflejo en conceptos topológicos usuales yo creo que los presentan de la manera vaya con un enfoque teniendo ellos un background una filosofía perfectamente establecida nos comparten su visión de esta área nos muestran la belleza de la misma bueno además de estos capítulos introductorios pues bueno ya nos presentan la dualidad de Stone nos presentan las compactificaciones de 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 Wallman que yo creo que la de Stone Sheck también debe estar por algún lugar que este y este y finalizan el texto con un teorema un teoremon sobre la independencia que es el teorema de Baltzar y Franek cierto este que bueno pues la independencia es un fenómeno fascinante en la en esta teoría de las álgebras booleanas que y que y que curiosamente es el más el que tiene más sentido lógico que topológico o que teoría del orden ¿no? que dos proposiciones lógicas sean independientes quiere decir que pues no hay una relación de 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 implicación lógica ¿no? que ni una implica la otra ni la otra implica la una son dos cosas que esencialmente dos proposiciones que nada tienen que ver una con la otra ¿cierto? bueno si nosotros consideramos un conjunto de proposiciones lógicas pues el conjunto sería independiente si ninguna de ellas es dependiente de las demás pero ahora dependiente de las demás significaría más bien que dependiente de pedazos ¿no? de subconjuntos principalmente de los finitos ¿no? o más bien concretamente de los subconjuntos finitos es decir que ninguna de estas proposiciones implica algún conjunto finito o mejor dicho a la conjunción del conjunto finito ni al revés ni que una cierta un cierto subconjunto finito implique lógicamente a la proposición que es dicho de otro modo que ninguna de las proposiciones se pueda deducir a partir del resto de las proposiciones el fenómeno de independencia en lógica es este fantástico ¿no? la independencia del quinto postulado de Euclides fue problemón de las matemáticas este hasta digo considerando la historia de las matemáticas pues es un problemón resuelto recientemente ¿no? si consideramos que las matemáticas tienen una historia de miles de años ¿cierto? bueno pues ese fenómeno de la independencia justamente este se trata el teorema de Balsar-Fránek que básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos un álgebra booleana de cierta cantidad capa digamos de elementos pues esta siempre contiene un conjunto independiente de la misma cardinalidad este no es un teorema fácil es absolutamente natural preguntarse si esto pasa pero no es la prueba es una prueba complicada y que además tiene todos los elementos reunidos el topológico y el algebraico el de teoría de órdenes entonces este pues mi comentario final por supuesto la invitación a todos a que se deleiten leyendo este el libro de Ángel Tamariz y Roberto Pichardo álgebras booleanas y espacios topológicos muchas gracias aplausos 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 bueno pues este yo no tengo la facilidad de palabra de mis compañeros así es que voy a a leer algún texto bueno este digo aquí desde que trabajo en topología me ha llamado la atención las dos partes en que podemos este las dos partes que configuran lo que son la clase de los espacios Ticonov una de estas partes es una parte muy agradable muy bonita es una especie como de jardín lleno de flores y en donde todo es placer llena de tranquilidad y sosiego y la otra es una especie de jungla espesa y compleja constituida por los problemas de normalidad versus no normalidad de los espacios Ticonov el jardín armonioso de los Pasticornov podemos apreciarlo con claridad cuando leemos y estudiamos el libro de Gilman y Gerison Rings of Continuous Functions es un mundo determinado por las retículas de los conjuntos nulos de los filtros de conjuntos nulos y de los anillos de funciones continuas con valor real y que tiene como colofón especial la construcción de compactaciones maximales llamadas de Stone Sheik o de compactaciones maximales llamadas de Heguit por otro lado para apreciar la complejidad y barroquismo del mundo de los problemas normalidad versus no normalidad es bueno echarle una ojeada al trabajo espléndido que Mariellen Rudin desarrolló durante su vida durante su vida véase por ejemplo The Work of Mariellen Rudin Annals of the New York Academy of Science volumen 705 1993 en donde varios matemáticos cercanos a ella hacen un recuento de sus logros más significativos pero hay un subuniverso de aquel de los Tikhonov que está también lleno de belleza y sorpresas es el de la categoría de los espacios compactos hausdos cero dimensionales parte de su atractivo es su estrecha relación con la teoría de conjuntos bueno con la lógica y en particular con las retículas los filtros de retículas y naturalmente su relación con las álgebras julianas una obra que me llevó a vislumbrar este mundo y que me ha permitido disfrutarlo es el libro de Porter y Woods extensions and absolutes of house or spaces la experiencia que significó para mí la lectura del libro de Porter y Woods me llevó a idear o a pensar en un proyecto para escribir un texto en donde tratara de modo más directo que la que presenta Porter y Woods la relación entre los espacios compactos house of cero dimensionales y las álgebras julianas esta idea se reforzó por dos acontecimientos las exposiciones del matemático polaco Alexander Blaschik sobre álgebras julianas que impartió en la Guamist Tapalapa tal vez en el año de 2008 y la lectura de la de la tesis de maestría de David Mesa sobre estos temas del año de 2006 en el año de 2011 llegó a trabajar a nuestro departamento de matemáticas Roberto venía a pasar una estancia postdoctoral después de haber desarrollado su trabajo doctoral bajo la dirección del sobresaliente conjuntista topólogo Alan Dow su presencia fue entonces para mí una oportunidad para desarrollar este proyecto de escribir un texto que mostrara este mundo de los espacios compactos hausos cero dimensionales y las álgebras bulianas le propuse entonces que escribiéramos juntos este libro basados bueno le propuse entonces que escribieramos juntos este libro roberto roberto aceptó con mucho gusto y siete años después teníamos en nuestras manos el volumen 40 de aportaciones matemáticas contenido en nuestro texto álgebras bulianas espacios topológicos como decimos en la introducción de nuestro libro hay pocos temas como el de las álgebras bulianas y los espacios bulianas bulianos es decir los espacios compactos cero house of cero dimensionales que se prestan de maravilla para mostrar la manera en que interactúan como decía David las diferentes ramas de las matemáticas unas con otras el álgebra la topología la lógica y la teoría de conjuntos parecen fundirse en ciertos momentos cuando tratamos estos temas y recobran su identidad cada vez que se tratan ejemplos concretos o en las demostraciones de teoremas específicos algunos de los teoremas centrales alrededor de los cuales orbitan la teoría los ejemplos y resultados y ejercicios del texto sólo bueno el teorema de representación de Mirko Kakutani que afirma que toda álgebra acotada distributiva es isomorfa a una subálgebra de un álgebra buliana del tipo todos los subconjuntos de un conjunto x con el orden de la contención para alguna para un conjunto x también está el teorema que ya mencionó David en representación de Stone que nos asegura que para cada álgebra buliana podamos asociar podemos asociarle un espacio topológico compacto Hausdor cero dimensional SA que se llama se le llama el espacio de Stone definido por A formado por los A filtros maximales con la topología generada por la relación que manda cada puntito del álgebra al conjunto de A ultrafiltros que contienen al puntito este además A es isomorfa al álgebra buliana de los abiertos cerrados del espacio de Stone SA 3 el teorema dual de Stone para cada espacio compacto Hausdor cero dimensional X el espacio de Stone del álgebra buliana de los abiertos cerrados de X es homiomorfo a X además usando sus retículas convenientes construimos las llamadas compactaciones de Balman entre ellas la compactación de Stone Schick y construimos compactación cero dimensional y pues además demostramos cosas como si es un álgebra buliana entonces la celularidad del espacio de Stone de A coincide con la celularidad del álgebra buliana A un ejemplo concreto de mucho interés que muestra esta relación entre espacios y álgebras bulianas es la compactación de Stone Schick de los números naturales beta omega que resulta ser el espacio de Stone del álgebra buliana de todos los subconjuntos de los números naturales con el orden de la contención además el espacio de Stone del álgebra buliana cociente p omega cociente los subconjuntos finitos de los naturales es homeomorfo al residuo beta omega menos omega quiero hacer mención de algunas virtudes que encuentro yo en nuestro libro conjunto con Roberto está escrito pensado como texto de un curso avanzado de licenciatura o como un curso de posgrado en primer lugar creo que logramos escribir con mucha claridad los diversos temas algunos de ellos bastante de bastante complejidad logramos ir como mencionaba Rodrigo ir de lo simple a lo complejo en una pendiente suave que permite a los alumnos familiarizarse y digerir los conceptos e ideas de manera gradual el primer capítulo está dedicado a pintar un panorama general del material de topología general suficiente para trabajar el resto del texto los ejercicios que se pide a los alumnos resolver van intercalándose de manera natural entre el desarrollo teórico de los temas tratados además en cada capítulo se adicionan ejercicios que permiten a los estudiantes practicar a buen nivel las relaciones estrechas entre estos dos mundos de los espacios compactos javos o cero dimensionales y las álgebras booleanas además de conducirlos a ampliar su visión del mundo topológico conjuntista finalmente hemos incluido en el libro temas profundos como el de las álgebras booleanas libres y su relación con los cubos dos a la capa la celularidad de álgebras booleanas y el teorema de Valkar Franek que garantiza que toda álgebra booleana A completa infinita posee un subconjunto independiente de la misma cardinalidad que la de A finalmente quiero decir que fue un gran placer para mí el poder trabajar con Roberto en este proyecto y por cierto trabajamos además de este proyecto otros más hasta algunos artículos que han producido buenos frutos gracias a su gran calidad como matemático y como compañero de trabajo gracias gracias ¿Alguna pregunta o comentario? bueno no se había ensayado esto antes tú no quieres tú no quieres decir algo ¿eh? yo digo algo pues coincido que es un muy buen libro yo creo que las virtudes del libro es que siempre cuando estaba pensando en la presentación y en qué decirlo o algo así cómo vender el libro ahorita estoy dando el curso de algo de la dobleanza solamente con el texto entonces hay 10 víctimas oye las que no estaban a comprar el libro era el 50% de la calificación entonces siempre siempre me viene a la mente esta frase de Cervantes la que habla de Quijote donde dice algo así como que he querido que este texto sea algo así como el mejor del mundo pero no he podido contravenir esta ley de natura que dice que cada cosa entienda solo su semejante entonces afortunadamente estuvo bueno si el libro lo hubiese escrito yo solito yo creo que el libro no había tenido la belleza y la calidad que tiene porque cada cosa entienda solo su semejante pero afortunadamente tenía el contrapeso de antes y bueno este trabajo conjunto yo me siento muy orgulloso de él por las zonas porque una vez que ahora que lo hemos estado analizando hay arratas como en cualquier texto eso da mucho poraje con lo de las tesis como 500 veces y de cualquier modo sigue habiendo errores y no deja de pasar entonces a mi me parece que el texto está bien estructurado con todas las ratas que aparecen allí y la otra es que les voy a contar esta anécdota porque he escuchado que la terapia es muy caro hace ya varios años principios de este siglo vine aquí con mi guacal y entonces la primera vez que vi a Ángel Tamares fue por recomendación de mis profesores de Portland entonces mire que yo pedí que fuera mi asesor de maestría o sea para estudiar la maestría y entonces llegué y estaba como siempre trabajando con un alumno tenía el pizarrón lleno de símbolos que no entendía en ese momento y me dijo sí, pero regresé en una hora y le dije ah, bueno entonces me pidía dar una vuelta a la hora y le prometé y le dije voy a regresar un poquito antes de la hora para que vea que de verdad está ahí como prometido y entonces regresé y lo que dije es que ya estaba cerrando su cubito entonces no, no profesor de esa escena del síndrome de abandono de esa escena en donde Ángel estaba grabando sus cosas y se había olvidado lo completo de mí a estas palabras tan bonitas del trabajo que realizamos juntos hay un salto enorme y es un salto que me llena o sea me da me da una sensación de completés de que todos juntos tienes un tramo no, me da me da una sensación de completés muy bonita y esto es ahorita que mencionaba ver el asunto este de las herencias o sea de que alguien hace algo bueno por ti y tú haces algo bueno por esta otra persona y así continúa el ciclo yo de verdad espero corresponder a eso porque la invitación que me realizó Ángel más el asunto de no les he ido antes él me recomendó con el que fue mi asesor doctor pero la terapia es cara por eso estoy en el asunto de haberme recomendado con Alan para ir a estudiar en doctorado luego que ella va a ser mi asesor en la estancia postdoctoral todo el trabajo tras las marinas toda esta negociación con los burócratas para realizar mi retención aquí en la facultad me tiene la culpa la que yo me aprofe todo esto me hace sentir muy especial y me hace darme cuenta de la calidad de persona que es Ángel entonces la invitación y el hecho de que ahora nuestros dos nombres estén allí el mío antes por orden alfalético pero el hecho de que nuestros dos nombres aparezcan en la portada es un sueño es realmente una cosa muy bonita muy agradable para mí y muchísimas gracias porque sin ti no sería nada y todos yo todo se lo hago y eso y bueno y ya ya que acaban la terapia pero yo espero que a ver veo mucho rostros jóvenes de los medios y algunos todavía siguen yo de verdad espero que alguna vez puedan sentir este este calocito en el pecho que es tan agradable el asunto de trabajar con alguien que fue su maestro y alguien a quien admiran y yo a toda la fecha admiro profundamente a Ángel este asunto de trabajar con alguien a quien admiran profundamente es algo que no tiene precio y de verdad espero que todos ustedes tengan esta oportunidad después que es una cosa muy linda y el libro está bien ahorita cómprame entonces pues muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por haber venido nadie más tiene alguna pregunta o comentario para despedirnos no? todo se ve bien pues muchísimas gracias por haber asistido en dos semanas tenemos la tercera sesión del Zúmate entonces en dos semanas más tenemos la tercera sesión del Zúmate esta vez va a hablar Clara Fittipangli tú sabes si es chilena o argentina no, argentina argentina entonces ella es creo que la contratación más presidente de la propietaria es la última persona en la que la contrataba ella trabaja en el área de promo y de estadística y a lo mejor algunos de ustedes ya están pensando en hacer tesis les digo esto porque yo conseguía mi primer tesista en un Zúmate que es que viene en su materia y me haría un tesista entonces ella hace investigación en el área de estadística y probabilidad va a hablar de investigación que está haciendo recientemente y no lo aprovechan porque la mayoría de ustedes son gente joven a lo mejor vienen y no entienden la mayoría de los símbolos que están pero hay algo que los capturan y viene a veces por una determinada trabajando con ella entonces estaría fantástico que vienen en dos semanas y pues no sé a menos que ustedes tengan algún comentario yo creo que aquí les dejamos ¿sí? ¿por qué un abrazo por haber asistido? pero así me imagino que no le gustó nada gracias gracias